Hola otra vez deportistas, soy Inma Enrique, este es el canal de Deportes Iban Limón y hoy vamos a trabajar con cuatro ejercicios, trabajaremos glúteos y piernas, trabajamos glúteos, estiotibial y cuádriceps, un trabajo así completito que enclova toda la musculatura. Trabajamos hoy con banda elástica, la podéis encontrar aquí en el Tienda de Deportes y la verdad es que viene muy bien para trabajar las piernas, se hace un ejercicio muy bueno. Bueno pues dicho esto, vamos a empezar. Bueno y ya estamos listos para nuestro trabajo de glúteos, colocamos la banda elástica entre un pie y el otro, separamos un poquito, veis que hay un poquito de distancia, pero intenta que haya banda elástica entre un pie y el otro, no hagas así y empieces a tirar porque si no, no puedes. Ahí, las manos aquí a los lados de las piernas, este ejercicio lo podemos hacer tumbados, aquí abriendo, la pierna tiene que estar aquí flexionada, si lo haces así, trabajas menos, así, pero no tan más en los glúteos, abrir, ¿vale? Así, y cuando cierres, intenta que no se te cierren las piernas de golpe, que no te dejes llevar por el elástico. A abrir, ¿bien? Vamos a intentar hacer de este 16. Bueno, la otra opción que te iba a decir para este ejercicio, para hacerlo un poquito más completo si quieres trabajar abdominales, pues aquí si eres capaz de mantener el equilibrio, estás trabajando glúteos y abdominales. El siguiente ejercicio, ahora sí que juntamos más los pies, colocamos bien el elástico para darnos una escape, cruzamos la banda, ahí en el tobillo, y ahora nos tumbamos y vamos a trabajar cuádrice. La mano tiene que estar aquí en el suelo, el abdomen muy fuerte, también lo vas a notar en los abdominales. Y fíjate, desde aquí estirar las piernas, doblar y estirar, doblar y estirar, lo notas mucho aquí en el cuádrice. Pero te voy a decir correctamente para que lo trabajes bien. Porque mira, si las piernas las elevas hacia arriba del todo, trabajas cuádrice, pero lo vas a notar más así. ¿Veis? Las piernas ahí como un poco que hay de doblar. Y ahí. Bueno, este es el siguiente trabajo de cuádrice. Para trabajar ahora la parte interna de la pierna, el aductor, colocas la banda en un pie, si es la pierna derecha, coges la banda con el brazo derecho, lo apoyas aquí hacia el lado, que no esté aquí en línea que está, sino hacia el lado, para que con esta pierna tires hacia adentro y trabajes el aductor. El brazo ya notarás como también está trabajando. Entonces tienes que cerrar hacia adentro y de este vas a hacer treinta y dos repeticiones. Treinta y dos tres. ¿Vale? Y bueno, lo repites con la otra pierna. Y un último ejercicio. Colocas, para trabajar el equilibrio tibial y glúteo. Colocas la banda elástica aquí, en la cadera. Ahora la coges muy cortita, ahí en el suelo, y de ahí no muevas la mano. Ahora elevas la cadera. Aquí ya estás trabajando. Pero vas a trabajar mucho más si elevas una pierna. Y ahora bajas y subes. Tienes que levantar, en vez de que levantar un poquito, levanta bastante, que tires de delante. Arriba. Arriba. Se va a notar muchísimo como trabaja en la zona de glúteos y esquiotibial. Si ves que te cuesta demasiado, lo puedes hacer con las dos piernas apoyadas. Y bueno, ese ejercicio vas a hacer doce. Y con eso ya hemos hecho nuestros cuatro ejercicios. Espero que la semana que viene verte por aquí, haciendo ejercicios conmigo. Y nada, si eres la primera vez que ves este vídeo, no me sigues todavía, pues suscríbete para seguirme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ady, vas a notarlo más. Esto me va con zapatillas. Zapatillas. ¡Gracias!